Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Bueno, queremos conocer en materia de seguridad cómo se está trabajando en nuestras ciudades unchales, qué pasa con las cámaras de seguridad, han pedido licitación, cómo van con ese tema. Bueno, vos sabés Marina muy bien que es una de las principales preocupaciones y una de las agendas más importantes del municipio local. Estamos trabajando fuertemente desde el primer día de la gestión. Las novedades de estos últimos días es luego de un trabajo que llevamos adelante con la gente del Ministerio de Seguridad de la Nación, específicamente con la Secretaría de Seguridad Interior, con Gerardo Milman, pudimos lograr adherirnos a un plan nacional de seguridad y a través de ese plan un financiamiento, un otorgamiento de un subsidio de 650.000 pesos que nos permiten o nos permitieron hacer un llamado a licitación que si Dios mediante, si Dios quiere, se va a aprobar por el Consejo en poquitos días y podemos empezar con el proceso para la compra específica de cámaras. Pensando en un sistema de videovigilancia y monitoreo ambicioso, por lo menos acorde a las necesidades de la ciudad. Están trabajando fuertemente en materia de la Guardia Urbana Zunchalense, han incorporado más móviles, más personal. ¿Cómo es la coordinación con Rubén Arias? Muy bien, con Rubén muy bien. Hemos incorporado, bueno, del principio de la gestión dos camionetas y por decisión de una empresa local, un móvil, un auto que le donan al municipio. Así que tenemos tres móviles en muy buenas condiciones, prácticamente nuevos todos. Si bien no hemos incorporado gente a la calle en lo que es patrullaje, sí gente asimilada a Laguz, básicamente sosteniendo algunas guardias que es la de la área industrial, Laguz se hace cargo de la guardia del área industrial y del corralón municipal. Entonces de esa forma, sin incorporar gente nueva en la calle, estamos incorporando capacidades de control a la Guardia Urbana. Vemos que lamentablemente los hechos de inseguridad suceden casi todas las semanas y los fines de semana sobre todo se incrementa. ¿Han tenido algún tipo de respuesta por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia? ¿Qué pasa con la policía local? ¿Hay buena relación entre ustedes? ¿Cómo se está trabajando para justamente, no sé si poder evitarlos, pero por lo menos llevar un poco de calma a las personas que han sido víctimas de este tipo de robos? Es una relación la verdad compleja con Altos y Bajos, con la policía local, con la policía provincial. No estamos en el mejor momento. Ayer hubo una reunión, yo estoy en una reunión personal con el jefe de unidad regional, el subjefe, una reunión con algunos tintes de discrepancia, de no acuerdo. Es parte de la construcción y está muy bien que así sea. Nosotros hay cuestiones que no compartimos, lo hemos dicho claramente. a los anteriores jefes de unidad regional, que lamentablemente han sido removidos al corto plazo de su gestión, se lo hemos dicho al subsecretario de Seguridad, se lo hemos dicho al secretario de Seguridad, se lo dio mucho al Ministro. Nosotros no coincidimos en muchas cuestiones que tienen que ver con el accionar policial en la ciudad. Si bien entendemos el contexto, entendemos claramente que estamos dentro de una región y dentro de una provincia y que las situaciones son mucho más complejas en otros lugares, la verdad es que lo que nos toca gobernar a nosotros, al Intendente Gonzalo Toselli, es la ciudad de Sunchala y su territorio. Entonces no nos sirven los argumentos, las excusas de lo que pasa afuera. Lo que nos preocupa es esto, y esto no es lo correcto ni es lo que tendría que ser. Entonces, bueno, en esa agenda la verdad que tenemos altos y bajos, pero todos los días estamos tratando de establecer los criterios que queremos nosotros sobre la seguridad. Hemos tenido épocas mejores, épocas peores dentro de la gestión, de este corto plazo de gestión. Sí un trabajo cotidiano y sí nos damos cuenta también que en la medida que se relajan algunos controles o que algunas cuestiones empiezan a naufragar, rápidamente se disparan algunos índices. Por suerte armamos un buen equipo, vos hablabas de Rubén, un excelente subsecretario, pero también la tenemos en la coordinadora, que eso le da Mendoza, y básicamente todo el gabinete con una de las prioridades que es el tema de la seguridad, y repasando constantemente lo poco que hacemos bien y tratando de evitar lo mucho que hacemos mal. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.